Oigan, y para empezar, como decías, Joe, el futuro actor, el futuro, perdón, del actor, no, ya leí mal. El futuro del actor, Irene, está en juego, en unas horas se va a presentar en una audiencia. Después de que ayer fue detenido por presunto abuso sexual contra su hija, Alexa, su abogado revela que hubo irregularidades en su detención, él había estado checando que no hubiera cargos y de pronto lo detuvieron, ahorita lo platina. Así es, y siguiendo con este tema... Esperamos que esto sirva para las familias de verdad, alto el abuso. El actor Héctor N. pasó la noche en el reclusorio Oriente. Ayer por la tarde se informó de su detención, tras varios meses de investigación por las acusaciones de su expareja Ginny Hoffman y de Alexa, la hija que tienen en común, por supuesto, abuso sexual. José Luis Guerrero, abogado de Héctor N., contó a Sale el Sol cómo se dio el arresto de su cliente. En el momento lo que tenemos identificado es que hubo una detención de Héctor presuntamente realizada por policías de investigación o por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. No sabemos por qué no se identificaron. Héctor se encontraba al exterior de su domicilio lavando su vehículo cuando es retenido. El abogado José Luis Guerrero mencionó que la forma en que las autoridades trasladaron a Héctor N. al reclusorio no fueron las adecuadas. Y lo tuvieron a un vehículo, iban dos vehículos sin logo, sin manera de identificarlos, de color blanco y se lo llevan. Eso al principio generó una preocupación para su familia y para nosotros mucha incertidumbre ante estas violaciones procesales, por supuesto que haremos valer ante el juez, pero que hoy se encuentra Héctor en resguardo de un juez de control y pendientes de que se pueda definir la hora de la audiencia. Este miércoles se llevará a cabo la audiencia de Héctor N., donde un juez dictaminará su caso, las posibilidades de salir o llevar un proceso dentro de prisión. ¿Con quién estaba Héctor en el momento de su detención? Estaba al exterior de su domicilio, como te lo digo, y quien me lo da es su pareja actual de Héctor, que cuando sale ya solamente le informa a una vecina de José, que te acabo de mencionar. Soy Froyo Machuca y seguimos en Sale el Sol. Y nada más para recordar un poquito el antecedente, acuérdense que él fue pareja de Ginny Hoffman, tuvieron una hija que se llama Alexa, él ya tenía una hija de una relación anterior. Entonces, pues muchos años callaron, se separan, se dijeron muchas cosas de Héctor, incluso de su sexualidad. Pero la hija Alexa hace una declaración a TV Notas junto con Ginny Hoffman, en donde por primera vez declaran que Héctor la tocaba de maneras inapropiadas. Por ejemplo, cuando ella se metía a bañar, le tenía que avisar a su papá para que él la secara. Cuando ella se acostaba en su cama, él se acostaba a su lado en boxers. Y que siempre se sintió incómoda y que fueron muchos años, no se lo había dicho a su mamá, por supuesto Ginny, por eso no reaccionó. Años después lo dice, lo revelan a la revista y pensaron que solo era un escándalo mediático hasta que fueron a interponer una denuncia. Que de hecho, recordemos que Héctor N., por el proceso que se sigue en este momento, vino a este foro en varias ocasiones en su derecho de réplica, que también hay que decirlo, es nuestra obligación permitir que se escuchen las dos versiones. Él vino aquí siempre tratando de dar la cara y diciendo que estaba... Presumiendose inocente. Por supuesto, diciendo que estaba investigando que no existiera ningún proceso en su contra y no lo había. Sí, también recordemos que una de las recientes entrevistas que dio para este programa, vuelvo a subrayar, siempre se presumió inocente y de hecho hasta junto con la otra hija, porque tiene otra hija de otro matrimonio, ya ves que pusieron un negocio de tamales juntos para que pues ayudarse durante la pandemia. Ahora, obviamente, tú vas al reclusorio ahorita. A ver, chicos, levante la mano aquel que es inocente, pues todos vamos a decir que somos... Pero también las cárceles están llenas de inocentes. Que somos inocentes. Bueno, sí, pero en este caso, yo creo que si la fiscalía lo detuvo, seguramente algo encontró. Pero lo que entiendo y lo que Ginny me dijo a mí el día de ayer es que quien la ayudó muchísimo fue Mayer. Sergio Mayer fue el que la ayudó, la llevó, la contactó. No sé qué habrá hecho, pero qué bueno que Mayer lo haya hecho. Qué bueno que utilizó su puesto de diputado federal, aunque tenía que hacer cultura, que no la hizo, pero qué bueno que hizo ayuda a las mujeres. Pero también acuérdense que cuando detienes a alguien por parte de las autoridades de forma irregular, eso lejos de ayudar al caso lo perjudica. Claro, claro. Entonces, si es así como narró su hija en un comunicado que fue de manera absurda, que ahorita lo vamos a leer, entonces puede no ser de tanta duda. Mira, el caso de Florán Cacé, ¿se acuerdan de la secuestradora francesa esta? Por supuesto. La señora es una secuestradora, punto. ¿Y sabes por qué la soltaron? Porque hicieron un montaje que salió en la televisión, en Primero Noticias y demás, que culpan a Loret, no sé si Loret haya tenido la culpa, pero bueno, es otro asunto harina de otro costal. Y por eso la soltaron ahí. Sí, porque no la detuvieron en las condiciones que se... Así es. Siguiendo con este tema, justamente de la detención de Héctor N., la Fiscalía General de Justicia presentó así a esta persona. Y estamos ahí, lo vemos en la fotografía. Se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el rango jurisdiccional. Jurisdiccional, así las cosas. Y no, de hecho, ahorita vamos a leer lo que dijo Ginny Hoffman, pero creo que sí es importante comentar el comunicado que envía... Sí, de la hija. De la hija de... Que más adelante lo tenemos. Más adelante lo tenemos. Ah, ok. Yo pensé que venía aquí, porque si ella dice que ni siquiera llevaban orden de aprehensión. Eso creo que sí es importante. En la versión de Ginny Hoffman, que bueno, ella, como bien lo dijo Ana, es exesposa de Héctor N., comentó, quiero agradecer el apoyo que nos han brindado a mi hija y a mí durante este largo y difícil proceso que ha durado casi 10 meses. Quiero pedirles un poco más de paciencia, ya que debido a la situación legal no se nos permite dar información de ningún tipo. Esto a manera de no entorpecer las investigaciones. Pide paciencia para dar alguna declaración y dentro de los agradecimientos que hace, menciona justamente, como lo dijiste, Gustavo, a Sergio Mayer. Quiero agradecer el apoyo y asesoramiento que a lo largo de este periodo he recibido por parte de Sergio Mayer. Ahora, si Sergio está involucrado, no podemos decir qué bueno que se involucra, porque las autoridades no lo han declarado culpable. Siempre creo que se tiene que recalcar la presunción de inocencia. Incluso es hasta el día de hoy que se va a saber la situación jurídica del actor, porque hasta este momento no lo tenemos claro, porque no se ha dado una versión oficial por parte de las autoridades. Ahora, lo que es súper chistoso, la verdad, en los casos, como les voy a decir por qué, que si digan que hoy van a comparecer a las 12 del día y digan a qué horas va a llegar Sergio Mayer para que la prensa lo entreviste. Claro. Curioso. Pero ¿quién mandó a decir eso? En un comunicado. ¿Ya está toda la información? Está toda la información. Exacto. En un comunicado. Como se dice vulgarmente. ¿Hasta qué horas va a estar Sergio Mayer para que lo entrevisten? Entonces, yo creo que ayudas así. O sea, porque está bien que ayude, pero no que cites a la prensa para que lo vean llegar y para que entonces te pares el cuello. Las ayudas deben ser más del corazón. Bueno, si te acuerdas cuando fue a llevar algo a los damnificados de Acapulco, ¿no? Que citó a toda la prensa para que lo vieran qué buena onda era y cómo llegaba a dar la ayuda. Él no da pasos en Guarache Mayer, punto. Pues me queda claro, si convoca prensa. No, y aparte está como vocero. O sea, las declaraciones que se han dado hasta este momento han sido vía Sergio Mayer. Por supuesto. Él fue el primero en avisar que lo habían detenido. Claro, claro. Y nada más quisiera yo decirles que hace poco comí con un abogado que es, en cierta manera, pues camarada de Ricardo Crespo que está detenido, recordemos por un caso también similar porque su hija también lo ha señalado. Y me decía que le llamó para decirle que si le hacía favor de depositarle 300 pesos porque la está pasando muy mal y que todos, todos, todos los que en su momento se dijeron sus amigos o compañeros que le han dado la espalda contundentemente, principalmente, decía, de sus compañeros de Los Caballeros que ya nunca supo ni siquiera, a lo mejor, una palabra de aliento y que ha tenido que pagar por todo que se paga, ya saben, en las cárceles, por llamar por teléfono, pero principalmente para que no se ejerza eso que ya saben que dicen que a los violadores los violan. Protección, ¿no? Exacto. Ha pagado por protección.